Se han instalado 11 alarmas para contrarrestar los asaltos, los robos, los mototaxes que van a veces a tomar indebidamente. Y hoy en día, también a la altura de la avenida Perú, en el Cerro Zapata, de la entrada del Cerro Zapata a Guayabal se han instalado tres más. Una más en el Faro, en la misma esquina del Faro. Así que la gente se está consolidando en el sentido de que protegerse con la delincuencia que hay ahora en Santa María. ¿Esto es la propia gestión de los vecinos? Esa es la propia gestión de los vecinos. Hay actividades y cosas que se han hecho. Entonces han podido comprarse sus sensores y sus alarmas. ¿Cómo funcionan estas alarmas? ¿Cómo están atentos los vecinos al sonido del alarma para que puedan salir? Bueno, en realidad es una alarma que se consigue y tiene sensores. Se puede tener hasta 60 sensores en todo lo que es una alarma. En primera instancia nosotros al ver algo sospecioso en la avenida Perú, un carro mal estacionado, mototaxis o algo por el estilo. Entonces nosotros sonamos la alarma como una prevención. Pero si lo dejamos corrido salimos todos los vecinos a ver, a intervenir al carro, mototaxis o lo que sea y se llama a la policía y ya la policía lo interviene. Si es de modalidad que estén ahí o de repente están hablando por teléfono o de repente están con sus enamoradas o algo por el estilo. ¿Ya ha habido casos? Ha habido casos. Ha habido casos. Entonces la policía de Cruz Blanca se lo ha constituido. A veces en las mototaxis no tienen la licencia respectiva y todo. Eso se lo han dirigido a la comisaría de Cruz Blanca. Y ahí ya le han dado los respectivos copeletas o algo, le han intervenido. Y esa es la seguridad que estamos teniendo en la avenida Perú. ¿Se ha podido contrarrestar también algunos asaltos, robos que se presentaban en las casas? A raíz de eso, hace ya dos años que tenemos a las alarmas, hace un año que hemos podido persuadir los robos. En este sentido, hemos ya también, como se dice, contrarrestado todas estas cosas y la gente y los vecindarios están muy contentos con todo lo que se está dando. ¿Este iniciativa que está ante los vecinos es por la poca presencia de Serenago en el Instituto de la República? Bueno, el Serenago llega, pero se sabe que en el Instituto de Santa María son pocos los serenagos y tienen que también atender al distrito. Eso es grande y también tienen que atender a Gualmay. Y a veces están en algunas cosas y a veces no se puede hacer, ¿no? Tanto como la policía también. Pero no queremos quejarnos de eso, sino que en realidad están haciendo su trabajo. ¿Hay más personas y más sectores que se van a sumar también? Posiblemente sí, todo lo que es la avenida Libertad, hacia llegar a Luriama, también van a hacer. Desde la calle Independencia se están sumando, porque a veces algunos desconocen de las alarmas, ¿no? Pero hay que hacerle la... ¿Qué tal, primo? Y así, esa es la verdad. Bien, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!